Amén, les bendiga el Señor a todos. Soy su hermano Jebre Taveras, pastor de la iglesia Centro de Vida y Avivamiento. Hay una pregunta que nos han hecho llegar y quiero responderla. La pregunta es la siguiente, tengo el deseo de orar, pero tengo obstáculos cuando me pongo a orar. ¿Qué puedo hacer? O sea, hay una persona que tiene el deseo de orar, quiere desarrollar hábito de oración, pero siempre que va a orar, se encuentra como algún nivel de obstáculo, algún nivel de dificultad, ¿qué le impide entonces orar? Y esa persona pregunta, ¿qué puede hacer? Lo primero es entender la naturaleza de la actividad que se está realizando. Ese es el primer paso, entender la naturaleza de la actividad que estamos realizando. Si la actividad es de índole espiritual o de naturaleza espiritual, entonces encontrará una naturaleza, una oposición dentro del ámbito natural o el ámbito carnal. Dice el libro de Galatas capítulo 5, versículo 16, Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Por lo tanto, estos se oponen entre sí. De tal manera que cuando usted quiere hacer la voluntad del espíritu, va a encontrar entonces una barrera o un obstáculo dentro de su propia carne. De tal manera que la naturaleza de la oración, como es espiritual, tiene la intención de conectarnos con Dios, tiene la intención de hacernos desarrollar nuestra fe y nuestra comunión con Dios, por lo tanto tendrá una naturaleza, tendrá una posición dentro de nuestra propia carne. Y eso, aunque es bastante sencillo, muchas personas aún no lo entienden. Entonces, cuando no tienen el deseo de orar, cuando no se sienten bien para orar, entonces no oran. Cuando no se sienten de manera adecuada o tienen sueño o sienten alguna dificultad, entonces dejan de orar o no oran sencillamente porque no se siente bien haciéndolo. Si se ponen de rodillas, se siente, le da sueño, le da dolor de cabeza, no saben qué decir, no saben qué hacer, y debido a esto, entonces muchas personas dejan de orar o sencillamente no oran. Entonces, lo primero es entender la naturaleza de la actividad que estamos realizando y esta naturaleza nos va a mostrar entonces de dónde proviene la oposición que vamos a experimentar al realizar dicha actividad. Entonces, dentro de nuestra propia carne, nosotros vamos a encontrar un obstáculo o una barrera para orar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne no se somete a Dios ni tampoco puede. Así que la carne, el deseo de la carne es contra el del espíritu. Jesús dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De tal manera que lo que quiera ser el espíritu no lo quiera ser la carne. Y lo que quiera ser la carne no lo quiera ser el espíritu, pues son naturalezas contrarias. Entonces, nosotros no somos carne, sino que nosotros habitamos, somos espíritu que habitamos en un cuerpo de carne. Pero, ¿cuál es el conflicto? Tenemos que ir al principio, al libro de Génesis. En el principio, cuando Adán y Eva pecan, entonces el virus del pecado se transmite al cuerpo de carne que tenemos todos los seres humanos. De tal manera que este cuerpo solamente anera las cosas terrenales, mientras, en cambio, el espiritual anera las cosas que provienen del cielo. Como dice el libro de Colosenses, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosa, les dice lo siguiente. Le dice, poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo en Dios. De tal manera que el nivel de oposición que usted está experimentando cuando desea orar, cuando tiene la intención de orar, obedece a que su carne le va a presentar oposición. Por lo tanto, usted no debe orar porque tiene deseo de orar. Porque si no tiene el deseo de orar, pero debe entender que la oración no es un asunto de deseo, no es un asunto de querer orar. Orar es un asunto de necesidad. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Los padres, o un padre de familia, o una madre de familia, muchas veces no quiere salir a trabajar. No tiene el deseo de salir a trabajar. Pero tiene la necesidad de hacerlo, porque tiene cuentas por pagar, tiene que pagar el vehículo, tiene que proveer alimento para sus hijos, tiene que proveer para la casa. Entonces, la persona no tiene el deseo, pero tiene la necesidad de hacerlo. Asimismo, nosotros tenemos que ver la oración. No es un asunto de tener el deseo de orar. Es un asunto de la necesidad de orar. Si nosotros queremos fortalecernos en el Señor, debemos obligatoriamente tener una vida de oración. Entonces, usted me dirá, pero pastor, yo no tengo el deseo de hacerlo. O cuando tengo el deseo, son tantos los obstáculos que me impiden hacerlo. Y es porque usted siempre va a experimentar obstáculos cuando vaya a realizar una actividad espiritual, porque es la manera en que Satanás, los demonios, pueden ganarle a usted. Si usted tiene comunión con Dios, entonces, usted podrá hacerle frente a las investidas que vengan de parte del enemigo. El libro de Efesios, capítulo 6, dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo yo puedo fortalecerme en el Señor? La única manera de yo fortalecerme físicamente es yendo al gimnasio o preparando alguna actividad física que me permita fortalecerme. Entonces, si me quiero fortalecer en el Señor, la única manera de hacerlo es acudiendo a Él por medio de la oración. Entonces, sin oración no hay fortaleza espiritual. De tal manera que la oposición que usted experimenta es proporcional a la bendición que se desarrolla cuando usted realiza la actividad de la oración. Así que, usted me dirá, no tengo el deseo, tengo lucha, tengo dificultades. Entonces, el libro de Pedro nos da una clave. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted debe entender que hay deseos que son contrarios. Hay deseos que quieren mantenerle apegado a las cosas de este mundo. El libro de San Juan, no, disculpe, Primera de Juan. Creo que Primera de Juan, el apóstol Juan dice, amados, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo o las cosas de este, el amor del Padre no está en él. De tal manera que nuestra carne quiere aferrarnos a las cosas de este mundo, a que amemos las cosas de este mundo, mientras el Espíritu quiere acercarnos a Dios. Así que el nivel de oposición es natural. Escuche bien, el nivel de oposición que usted puede experimentar es natural. O sea, nada extraño, no es nada que le pueda tomar por sorpresa, es algo natural. Ahora, el nivel de oración, la oración, cómo se desarrolla en la vida del creyente, depende de su condición espiritual. Repito esto, tu vida de oración se va a desarrollar en función de tu condición espiritual. Si usted tiene una condición espiritual débil, si usted tiene una condición espiritual alejada, una condición espiritual descuidada, es probable que orar se vuelva todavía un camino mucho más tortuoso, mucho más dificultuoso, porque usted no tiene condiciones de fortaleza en su espíritu para hacer frente a los deseos de la carne. El deseo de la carne se debilita en función de que yo fortalezca mi relación con Dios, que solamente puede hacerse esto por medio de la oración. Entonces, ¿cómo usted puede solucionar esto? Lo primero es que yo siempre digo que manejar, para manejar se aprende manejando. Usted puede leer un libro de cómo manejar, pero si no se pone en el volante, nunca va a aprender a manejar. De la misma manera, la oración no es teórica, la oración es práctica. Si usted quiere vencer esta oposición, entiende estos principios, pero debe exponerse a orar. Debe exponerse a orar. Jesús, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, Jesús les dio algunas pautas de cómo orar, pero al final de cuentas, a orar se aprende orando. Usted desarrolla hábito de oración en la medida que usted se pone, se expone a orar. No es leyendo un libro, no es buscando información de cómo hacerlo. Es, obligatoriamente, tiene que exponerse a la práctica. Tiene que comenzar orando. Entonces, esa es la clave. Usted va a sentir oposición. No va a tener deseo, pero no es por deseo, es por necesidad. Usted tiene la necesidad de fortalecer su vida. En la medida que usted comience a fortalecer su hombre interior, entonces el exterior se va a debilitar. Y el hombre interior va a gobernar sobre el hombre exterior, de tal manera que orar se hará mucho más ligero, mucho más fácil. Ponga en práctica estos pequeños consejos y les aseguro que su vida de oración dará un giro de 180 grados. Geurita Veras, un placer. Les sugiero, por favor, que si pueden compartir este video, sería una gran bendición. Y también, si pueden suscribirse a este canal, hágalo. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágamela llegar a través de las redes sociales o a través de la caja de comentarios para yo poder responderle esa pregunta y traerle algún nivel de luz, algún nivel de revelación a su vida que le pueda edificar y le pueda ayudar a echar su vida espiritual hacia adelante. Le bendiga el Señor a todos y muchas gracias. Gracias.